Buenos días chicas, espero que se encuentren súper bien Estoy feliz, hoy estoy de aniversario con mi boy Yo creo que él ni siquiera sabe, hoy cumplimos un año de casado Wow, cómo pasa el tiempo Y porque él siempre me dice que nuestro aniversario es en octubre Pero como fue algo civil, por eso no le pone como que tanta atención Ahí viene, yo le compro un regalito y lo voy a preparar Y le compro un regalito ayer salí porque no tenía Les cuento más tarde Bueno chicas, aquí está lo que yo le compré Estoy abajo de la casa, en el bar En el bar de abajo Y bueno, aquí están algunos muebles míos que tengo que preparar después Este, yo no compré muchas cosas A mi marido, no sé si su marido son así Pero a mí no le gusta nada, que le regalen, no le gusta nada Yo siempre le compro muchas cosas, no tiene que ser un día especial para eso Así que le compré cosas que a él le gustan Le compré una cerveza que son de Barcelona estrella, que le gusta mucho Le compré este licor de chocolate, a él le encanta eso también Le compré estos chocolates que le gustan mucho Le compré dos, le compré pistacios, a él le encanta Le compré Oreo, que le gusta mucho el popcorn Y como él usa mucho papel de baño También se lo voy a poner ahí Lo que voy a hacer es que voy a poner todo en esa canasta Y le voy a poner un folio Es algo sencillo, pero yo sé que a él le va a gustar mucho La intención es lo que cuenta, ¿no? Miren chicas, así más o menos se ve Tengo que arreglarlo un poquito más ahí Poner un poquito de cinta pegante Porque ese bolso fue un poco pequeño Y ahí está, me gusta Chicas, aquí estoy arreglándome un poco Les decía hoy en la mañana Que no sé si me escucharon porque tenía que hablar bajito Porque mi mamá está de la casa Que hoy estamos de aniversario de boda Y cumplimos un año de casado Pero que él como que nunca Siempre me decía que, ah, pero no en octubre Y ya me quedo como que Él como que nunca se acuerda O no le pone mucha atención Porque como fue una boda civil Dice, ah, la verdadera boda Es cuando nos casamos por la iglesia Y como no tuvimos ceremonia ni nada Solo fue algo civil Entonces él como que A veces siente como que ni siquiera O sentimos, yo también lo siento A veces sentimos como que ni estamos casados Todo sigue igual Y por eso él como que no se acuerda mucho Pero pensé que no se acordaba Ahorita le dije que no Que él no sabía Pero después me dijo que me dio un besito Y me dio feliz aniversario Y yo, ok Entonces, nada Yo le preparé Un regalito, algo sencillo Yo me imagino que Que él se va a sorprender Porque Le puse algo sencillo Ayer salí al supermercado Yo no grabé Ayer era sábado Hoy es domingo 30 Hoy es el día de mi aniversario Domingo 30 Y Salí ayer Porque Ustedes saben Como yo soy nueva aquí Yo como que no, no sé Yo estaba como perdida No sabía qué hacer Entonces yo lo que dije Yo no le voy a regalar nada Eh, no sé Algo Costoso Ni nada Algún detalle La intención de lo que cuenta Porque él es muy Él no le gusta de nada Entonces Yo le dije Yo dije Ah, voy para el supermercado Me llegó Hablando con mi hermana Digo Ah, voy a prepararle Como que Una bolsita Con cosas que a él le gusta Y así fue Entonces mi sogra me dijo Ah, entonces Espérame Me voy contigo Y yo te llevo Ella me llevó Para que no se diera cuenta Y así Nos fuimos juntas Y compramos alguna cosita Ayer en la noche Yo me estoy arreglando ahora Porque me va a pasar A buscar Que vamos a visitar A sus abuelos A los otros Y Y así Entonces más tarde Sigo grabando Mi boy me trajo Flores Yo pensaba que Él no sabía Que teníamos aniversario Y me trajo Flores Miren qué bonito Gracias, mommy De nada, querida Para ti Ábrelo Ah, muchas gracias Y eso Y eso para Papel de baño Hasta ahora No podemos Estrellas Toquen Que son Esto me El supermercado Muchas gracias, mi amor Gracias Eso vamos a beber ahora Muchas gracias Y mira Y mira eso Bueno, ¿qué es? Aquí está la mesa lista Que vamos a comer toda la familia Bueno, van a faltar los otros abuelos Pero Aquí estamos todos, nueve personas Chicas, estoy aquí arriba Solamente para contarles Que mi marido hizo una fiesta Yo le digo Esto es nuestro primer año y tú estás haciendo fiesta Imagínate los 50 Así que invito a todos los amigos más cercanos Están ya llegando Yo estoy preparando Como que picadera y cosas así Me voy a cambiar la ropa Porque la temperatura como que bajó un poquito Está un poquito frío Entonces me voy a poner algo como que Una yaqueta arriba, ¿no? Y... ¿Y qué más? No sé si grabo Voy a grabar con el celular Porque mi cámara la voy a dejar aquí No quiero estar con la cámara Voy a grabar algunos miniclips con el celular Y entonces se lo pongo Estoy también enojado porque Este internet de aquí es malísimo Y los videos no se me quieren subir Yo no sé Yo tengo dos días subiendo un video Y... Y me dice que el internet es mal Y no sé qué hacer Bueno ¡Gracias! 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 Eh, buenos días Espero que estén bien Ayer yo no grabé nada Absolutamente nada Me tomé el día libre Y... Ayer era lunes Hoy es martes Ayer había mucha lluvia Cayó agua Literalmente Todo, todo, todo el día Así que yo me la pasé como que En la cama Mirando de... Sería Trabajé también un poco Estaba haciendo videos de uñas De esas uñas Creo que lo van a ver primero ese video Y... Por eso no grabé nada Ahora estoy con Moy Que vamos a... A la policía Sí, aquí Todos los papeleos que tú necesitas Se hacen directamente en la policía Así que yo necesito sacar mi... Mi ID De aquí croato Y ya yo lo solicité hace mucho Pero tengo... Me dijeron que tenía que ir para una entrevista Y ahora vamos juntos A ver si... Si me lo dan hoy A ver cuándo me lo dan Porque lo necesito Y... Nada Eso es todo Y yo no creo que haga muchas cosas O sea, me tengo hasta un moñito Mi amor Y hablamos más tarde Que ahí viene el boy Chicas, estoy grabando con este lugar Porque no puedo tener todo el tiempo la cámara conmigo Y estamos aquí en... En un... ¿Cómo se llamaría este lugar? En una tienda de electrónica pequeña Comprando... Una lavaplato Que la de la casa hace daño Yo vine a traer a mi suegra Ando con mi coche Primera vez que conduzco aquí Bueno... No primera vez Pero después que llegué a vivir aquí Primera vez Entonces... Segunda... Entonces... La vine a traer Ando con el niño Y... Y... Así nos vamos El amor se cabe en la taza Bueno, chicas Ya estoy en la casa Y voy Estoy cocinando Bueno... No cocinando Voy a dejar a freír un pollo Así que lo tengo todo preparado aquí para empanizarlo Y eso Estoy grabando con mi celular Tengo la cámara arriba Y... Y... ¿Qué más? Ajá Con sopa Ya está No puedo verte a la cámara Porque con el celular Como le dije Y... Eso es como que habichuelas Frijoles Y... Esas son las comidas de a mí Pero vení Dejen ven Yo ponía mi celular a cargar Para seguir cocinando Amores míos Estoy aquí en el baño Que me voy a bañar Me voy a quitar primero el maquillaje Tengo que hacerme un peeling Que tengo... Como que dos semanas Que no me lo hago Y yo me prometí a mí misma Que me lo iba a hacer Cada dos días Inter... 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 Para ver... Yo no tengo desmaquillante Eh... A mí se me quedó la casa de la playa Yo pensaba que tenía aquí Pero ustedes saben que tengo toda la cosa todavía En... 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 En paquete Así que todavía no... No he abierto el maquillaje No sé lo que tengo Eh... Tengo un desmaquillante ahí Que es de aceite Pero a mí no me gusta A mí no me gusta sentirme la cara grasosa Eh... Pero le voy a mostrar este limpiador Que me encanta Este pixi Y es como que si fuera una crema Y... A mí me encanta muchísimo Porque... Como yo tengo la piel seca Me deja... Después que me desmaquillo Me lavo la cara con esto Y me deja la piel súper súper hidratada Eh... ¿Qué más le voy a mostrar? Nada... Solo eso Me voy a quitar el maquillaje Me voy a bañar Es temprano Son las ocho y media Pero me voy Me voy a ir Me voy a la cama Me voy a ver... Una serie Tranquila Y mi marido está... Un montón de bicicleta Me invito Pero yo le dije que no Porque a mí no me gusta la noche Me gusta antes de que se vaya el sol O sea... Ahí está la tardecita Pero ya está bastante oscuro Y a mí no me gusta cuando está oscuro Eh... Nada mis amores Voy a despedir el vlog aquí Entonces... Mañana hablamos Las quiero Bye Buenos días chicas Espero que se encuentren bien Quería... Primeramente quiero pedirle disculpas Porque yo sé que mis video vlogs No son los mejores Yo muevo mucho la cámara a veces Me toco mucho el pelo Y así sucesivamente Yo no soy profesional No tengo mucha experiencia Grabando ese tipo de video Así que yo estoy aprendiendo cada día Para traerle un mejor contenido ¿No? Y que no se aburran Entonces... Eh... Voy a tratar de no mover la cámara mucho Como ya le dije Y les cuento también chicas Que yo no puedo grabar Todo lo que yo hago en un día Porque mi plan es subir video Una vez a la semana Mi plan es... Subir video vlog los viernes Cuando se acabe la semana Entonces yo... Subo como que un resumen De lo que yo hice Así que no me puedo plantear Y grabarle todos los días Todo lo que yo hago En futuro quizás... Eh... Abra un canal de vlog Así que sí puedo subirle video Todos los días Y le grabo todo lo que haga en un día O por lo menos Las cosas más importantes Eh... Ya nos despertamos Estoy... Arriba Les voy a mostrar Miren... Esa puerta Esto es... Eh... Dejen mi... Pensar como se llama Porque a mí se me van los nombres de las cosas Ustedes lo saben Perdónenme Eh... No sé No sé Bueno... La... Aquí... Como pueden ver Esa es la habitación Eso sería como que el sótano Pero esta es la parte de arriba A... Azotea Creo que se llama así Ay, chicas Perdónenme Y le voy a mostrar Que aquí tengo mis cosas Porque todavía no... No he preparado nada Tengo que acomodar todo Lo voy a hacer cuando regrese de la playa Me voy a travesar viernes Aquí están mis muebles Esos fueron los únicos muebles que yo traje de Berlín Ese Y donde yo tenía mi maquillaje Así que me toca comprar una mesa nueva de maquillaje Porque ustedes saben la que yo tengo Eh... La que tenía la... La hecha a la basura Porque está vieja Y aquí tengo todo Estas son mis ropas Y mis cosas Que yo traje de Berlín Eso Aquí todo eso Y... De verdad les juro que yo no sé Cómo yo voy a organizar todo eso Por donde voy a empezar Hay muchas cosas que yo Voy a desempacar Para ver lo que tengo Pero la voy a dejar aquí Porque ustedes saben Todavía yo no me voy a mudar En la casa de nosotros Así que... Hay muchas cosas como que decoraciones Y eso que todavía se queden aquí Hasta que nos mudemos en nuestra casa, no? Eh... Miren, ahí se ve el cuarto Déjenme Eso está aquí arriba La parte de arriba En la parte de abajo Lo que tenemos es comida Y esto está en el celular Déjenme bajar Porque yo creo que mi móvil está haciendo desayuno Y... Déjenme bajar lo que está haciendo Buenas Chicas ya les había comentado que me voy a hacer las pestañas Me voy En 20 minutos es mi cita A las 12 o a las 11.40 Este Me voy sin maquillaje, ustedes saben Que cuando no se va a poner las pestañas No puede tener maquillaje Porque no se puede tener maquillaje No sé Entonces por eso me ven así con la cara como pelada A mí no me gusta salir así, ¿no? Pero Tengo este Polovito Porque hace Un chino de frío y cuando yo estoy Acostada en la camilla, tanto tiempo Como que dos horas, me da frío Mucho frío, entonces por eso decidí ponerme Eso, no es que hace tan poco frío Porque yo también tengo sandalias Esperen Ahí me ven que ando con sandalias Me la combine con mi carterita Y entonces me voy Me voy sola Y no la voy a grabar allá, supongo Pero entonces cuando yo salga, les voy a enseñar Como me quedaron las pestañas Chao Chicas, ya terminé Este, uff Dos horas Y veinte minutos Más o menos Entonces se tardó ella Pero ella es un trabajo increíble Yo le había dicho anteriormente Que a mí no me gusta Como se ven los primeros dos días Porque tiene como que muchas pestañas Se ve muy cargado Muy exagerado Pero a medida que van pasando los días Se van viendo mucho más bonitas A mí me duró más que un mes La última vez que ella me lo puso Y así es Ella no me quería cobrar Siempre me dice que no Ella es amiga De mi marido Ella era vecina Se criaron juntos Ella vivía en la casa de al lado Casi toda su vida Su niñez Ahora ya no vive más ahí Vive aquí Y ella siempre me dice Que nada Yo cuento nada Solo pongo una foto en Instagram Y yo Ay, no, por favor Pero yo de todos modos Yo le he dejado de dinero Porque como que me da Tú sabes Como que cosita Abusar Bueno, no es abusar Pero No sé El trabajo de ella Ella trabaja tan bien Y tanto tiempo Para yo no No cobrarle nada Este Yo estoy conduciendo la casa Déjenme dejar la cámara Que estoy conduciendo Y más tarde hablamos Chicas Salimos a montar bicicleta Mimo y yo Y pasamos a buscar su prima Ay, no puedo con una mano Este Hace un frío Que siento como voy a enfermar Porque la temperatura Ustedes saben Que hace muchísimo calor Que yo ni siquiera maquillaje Estaba usando Y ahora de repente Un frío Pero mañana Gracias a Dios No vamos para la playa Así que allá Hace más calor que aquí Uy, viene un carro Pero eso Estamos en la calle Y Y nada Nosotros vamos Un poquito Entonces Y después Nos vamos a regresar A la casa Yo mañana Sigo grabando Entonces Voy a despedir el vlog Aquí hoy Besitos Buenos días Amores mías Espero que estén bien Yo estoy súper feliz Hoy Porque Nos vamos Nos vamos para la playa Y Uy Y miren mis trenzas Chicas Acabo de grabar un video Aunque quedaron Catastrofes Quedaron Terrible Terrible Fea Pero bueno No fue mi culpa Si no fue más la culpa De De ese pelo Que yo compré chino Me costaron como 50 centavos Lo compré en mi país Y por eso fue que me dio Un poquito más de trabajo Le voy a grabar en un ratito Espérense Chicas Les pido Disculpas Perdónenme Yo No grabé más Es que yo tengo una familia Luego que ya se fue un corre-corre Cuando vamos a salir de la casa Pero ya llegamos Llegamos Hace aproximadamente 30 minutos Aquí ya estamos Ay miren Ese bronce Ese sol Como me da Y me veo bronceadita Ey Ya estamos aquí En la playa Miren Al esposo mío Donde Pérez Miren al esposo mío Allá Voy a levantar las manos Ahí Y miren que bonito Yo amo este lugar Y Y me voy ahora a ver La puesta del sol Porque eso es tan bello Este No sé si grabe más Hoy Porque realmente No tengo nada para grabar Porque lo que voy a hacer Era comer Y Y hablar un poco Y ya Nada interesante Así que sí Si no le grabo más tarde Algo lo despido Del blog Aquí Las que vamos a dar especial Muy Buenas de amores mío Espero que se encuentren bien Este Solamente pasé a saludarla Decirle que Que llegamos ayer Ya yo le había dicho Le había grabado anoche Anoche lo que hicimos Fue que salimos a comer A un restaurante Y fuimos a la casa Yo me he dormido De una Hacía mucho frío En la noche Y yo tenía frío Y cuando yo tengo frío Yo duermo tan bien Porque a mí no me gusta Dormir con calor Y Qué más Quería decirle Estamos en la playa Estoy en la playa Estoy sola ahora Y Yo no voy a grabar mucho En el día de hoy Porque hoy es viernes Y mi plan es subir Blog todos los viernes Así que Que No quiero subirlo tan tarde Saben que el internet No sirve aquí Me dura hasta 3-4 horas Subiendo Y tengo que editar también el video Voy a subir a la casa Un ratito A buscar la computadora Para editar aquí mismo En esta tranquilidad Y subirle el blog Hoy Así que Si le Si grabo otra cosita Se lo voy a añadir al video Si no Lo voy a despedir aquí En la playa Entonces Ya Mañana Sábado Entonces yo me lo tomo el libre Es mi día de descanso Y el domingo Empiezo a grabar El blog de la semana Gracias chica Por estar ahí Siempre conmigo Las quiero mucho Y Nos vemos entonces El próximo domingo Porque los domingos Yo subo blog Blog no video normal Nos vemos el miércoles Y nos vemos el viernes Besos las quiero ¡Gracias! ¡Gracias!